eso suele pasar cuando cuando hay polémica a mí me pasó a mí me pasó a mí me difamaron de 150 millones de formas cuando juan me tiró todo el abuso de su poder me difamaron de 50 millones de formas yo no sé si la están difamando no porque no conozco su vida lo que sí te puedo decir es que no baila y que no es bebé de su vida privada me valen y repito porque luego hay mucha gente por ahí en las redes sociales y en los programas de televisión como chanit berman esto va pa ti mamá a ver el club sopa chanit berman le está lamiendo a juan oa televisa porque entraste a la casa de los famosos oa rosa maría noguerón tu opinión vale porque pura dices tú me entendiste a mí tú sabes por qué tú sobrevives en la farándula mamita que por consideración nada más no por talento